¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Pepita, ten piedad! ¡Ay, Pepita, Pepita de Mallorca! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Ay, Pepita, Pepita de Mallorca! ¡Ábreme la puerta y déjate besar! Pepita con la puerta le cerró el corazón Y nuestro buen Pepito ya no sabe qué hacer Delante de la puerta donde vive su amor Pepito implora suspirando su dolor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Pepita, ten piedad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Pepita, ten piedad! ¡Ay, Pepita, Pepita de Mallorca! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Ay, Pepita, Pepita de Mallorca! ¡Ábreme la puerta y déjate besar! Pepita, Pepita de Mallorca ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Ay, Pepita, Pepita de Mallorca! ¡Ábreme la puerta y déjate besar!